Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 6407. Para este sábado 22 de enero supervisan el sorteo, delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto Pagatodo más cercano, www.pagatodo.com.com. Atentos, ganadores, Dorado Tarde, aquí está su número. Dos, tres, seis, siete. Dos, tres, seis, siete. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juegan Pagatodo, Pagatodo para todo. Feliz día.